Vecinos del barrio Ciudad de Asís han denunciado en el programa Alicante Directo de 12TV el abandono que sufren sus calles y sus instalaciones públicas. Desde el año 2017, es decir, hace ya muchísimo tiempo que presentamos nosotros nuestra primera reclamación ante el Ayuntamiento porque tenemos un vértido de aguas fecales que sale de los bajos de un garaje, que afectan, pues son de una comunidad, a, bueno, lo estáis viendo, a escasos cinco metros del lugar por el que entran y salen los niños y las familias del colegio, al lugar donde están haciendo el recreo los niños de tres y cuatro años de infantil. Yo no sabría decirte, porque no sé quién son las personas que viven en esta comunidad y de quién es la responsabilidad directa, si es un problema de la comunidad, si es un problema del local, lo desconozco, porque no he entrado nunca y no sé cómo está el tema. Pero la realidad es que por debajo de la persiana del local, como estáis viendo en las imágenes, hay una fuga de agua y que, bueno, pues mira, lo puedes ver como justo ahora está saliendo el chorro del agua y, bueno, pues... Además de filtraciones de aguas fecales, los vecinos del barrio también denuncian el deterioro de algunas instalaciones públicas. Pues nada, la cultural, que es una zona para estar los vecinos y los amigos, pero ahí no se pueden hacer actos porque hay un escape de agua y tienen que tener como una piscina para recogerla. Es que no hay nadie quien arregle lo de agua. Ya no sabemos si llamar a los bomberos, a sanidad. Descampados con ratas y cucarachas, centros sociales e instalaciones vecinales deterioradas, cruces de carreteras muy peligrosos, son solo algunas de las denuncias de los vecinos de este barrio en el que viven 7.000 alicantinos.